El agua. Hidratación. El agua es esencial para mantener el equilibrio hídrico en el cuerpo, asegurando un óptimo funcionamiento celular y metabólico. Regulación térmica. Contribuye a la regulación de la temperatura corporal a través del sudor, manteniendo el cuerpo fresco. Nutrientes y oxígeno. Facilita el transporte de nutrientes y oxígeno a las células, esencial para diversas funciones biológicas. Eliminación de toxinas. Actúa como solvente, ayudando a eliminar desechos y toxinas a través de la orina y otros procesos de eliminación. Consecuencias de mucha agua, hiperhidratación. Desequilibrios electrolíticos. Hinchazón. Intoxicación por agua, rara, pero posible en casos extremos. Beneficiados del agua en nuestro cuerpo. Riñones. El agua es esencial para la filtración renal y la eliminación de desechos a través de la orina. Piel. Contribuye a una piel saludable, previniendo la sequedad y promoviendo la elasticidad. Cerebro. La hidratación adecuada mejora la función cognitiva y el rendimiento mental. Corazón. Ayuda a mantener la viscosidad sanguínea y apoya la salud cardiovascular. Articulaciones. El agua y la pérdida de peso. Contribuye a la lubricación y flexibilidad de las articulaciones. El agua y la pérdida de peso. Supresión del apetito. Beber agua antes de las comidas puede ayudar a reducir el apetito, lo que puede llevar a consumir menos calorías durante las comidas. Metabolismo acelerado. La hidratación adecuada es crucial para un metabolismo eficiente. Sustituto de bebidas calóricas. Optar por agua en lugar de bebidas azucaradas o con calorías puede reducir la ingesta calórica diaria. Termogénesis inducida por el agua. Se ha sugerido que beber agua fría puede aumentar el gasto de energía del cuerpo, ya que éste debe trabajar para calentar el agua a la temperatura corporal. 5. Eliminación de toxinas. El agua ayuda en la eliminación de desechos y toxinas del cuerpo, lo que puede contribuir a una función metabólica más eficiente. Hidratación celular. La hidratación adecuada es esencial para el funcionamiento celular, incluida la quema de grasas almacenadas. Reducción de la retención de líquidos. Beber más agua puede ayudar a reducir la retención de líquidos, especialmente si se está deshidratado. El agua desempeña un papel fundamental en los esfuerzos de pérdida de peso al apoyar funciones metabólicas, suprimir el apetito y reemplazar bebidas calóricas. Sin embargo, es importante destacar que el agua sola no es una solución mágica para la pérdida de peso. Se debe combinar con una dieta equilibrada y actividad física regular para lograr resultados efectivos y sostenibles. Además, el consumo excesivo de agua no garantiza automáticamente la pérdida de peso y puede tener riesgos para la salud, por lo que se debe mantener un equilibrio adecuado. La deshidratación puede tener efectos negativos en varios órganos y funciones corporales, mientras que el exceso de agua también puede tener consecuencias. Escuchar las señales del cuerpo y ajustar el consumo según las necesidades individuales es clave.